Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de En Simple, la pizarra de pizarra aquí como siempre en Agricultura 92.1 por supuesto a esta hora de la mañana, los días domingos, en simultáneo con nuestro canal de YouTube Agricultura TV, hoy como siempre con el señor Pedro Pizarro Cañas y un invitado que nos va a poner en una perspectiva, en una dimensión muy particular. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos están acompañando una semana más, muchas gracias por la sintonía que nos están dando semana a semana, estamos terminando febrero. Lo he visto en muchas entrevistas esta semana. Pucha, es que el tema provisional ha estado un poco más en boga, entonces de repente se acuerdan de uno más seguido. Pero hoy día tenemos un invitado que yo creo que va a estar también en boga por harto tiempo, porque es una temática de la cual es difícil explicarla en simple, y vamos a tratar de conversar con él e ir explicando así simplecito varios temas que son re complicados. Nos acompaña hoy día Matías Acevedo, Matías es economista, fue director de presupuesto durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo estás Matías? Gracias por acompañarnos hoy en la mañana. Muchas gracias Pedro y Eugenio por la invitación, encantado aquí de tratar de explicar en simple qué es lo que hacíamos en DIPRES. Yo quiero partir por una cosa que probablemente a la gente en la casa le va a hacer sentido, porque uno que es papá, que tiene cuatro niños, que tiene una familia, entonces uno dice ya, bueno tengo que hacer el presupuesto, entonces ya, agarro una jita cuaderno, me instalo, ya sabéis que mira, estoy ganando tanto, la cuenta de la luz me sale tanto, la cuenta del internet me sale tanto, la cuenta del agua me sale tanto, la rienda me sale tanto, la comida me sale tanto, el auto me sale tanto, el auto me gasta tanta benzina, tengo que pagar la izabra, ya perfecto, y como que te ordena ahí con eso. Siempre dejo un ítem varios, porque nunca sabéis. Un ítem varios para no sé, yo le pongo ítem placer, que es salir a comer, el cafecito, el gasto hormiga. Pero ya, uno como que haga ese presupuesto dice ya, esta cuestión debería caminar así, ya, ok. ¿Hacer el presupuesto a un país es algo parecido o es algo infinitamente más complejo Matías? Es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, y qué bueno que pusiste ese ejemplo, porque yo siempre he tratado de explicar esto con la realidad que viven todos los chilenos en su hogar, digamos, donde tienen unos ingresos, que vienen algunos del trabajo, otros de otras rentas que puedan tener, y por lo tanto uno ahí, con esos ingresos, prioriza. Y eso es una de las, no sé si se acuerdan que había un presidente, un ex presidente de Chile que decía gobernar es priorizar, ¿se acuerdan qué era, no? Sí, no me acuerdo de qué era, habría que olvidarlo. Eso lo voy a decir al final del programa. Y básicamente es eso, entonces uno con los ingresos que tiene, ¿cierto? Esto básicamente prioriza, y dice, bueno, me voy a gastar en educación de mi hijo, voy a gastar en el arrendo de la casa, en otras cosas varias, digamos. Y finalmente lo que se trata siempre es de cuadrar que los ingresos que uno recibe permanentemente, ¿no es cierto?, tengan sus cuotropartidas, ¿no es cierto?, o sea, los gastos permanentes que yo realizo tengan su cuotropartida en ingresos que recibo permanentemente, digamos. De lo contrario, todos los excesos terminan en la deuda. Y la deuda se puede ocurrir por dos razones. Una es porque tuvo un gasto extraordinario. Por ejemplo, una emergencia de salud, tuvo que llevar a un hijo, digamos, o enfrentar una enfermedad, y eso me genera un gasto extraordinario. Y eso está bien, digamos, porque eventualmente, ¿no es cierto?, ocurren esos gastos extraordinarios y uno no tiene necesariamente los ingresos para soportarlos, ¿no? Y también ocurren porque yo tengo una inversión más de largo plazo y me es conveniente, por ejemplo, financiarla con deuda, como es en general los créditos boticarios. Tener deuda no es malo. Tener mucha deuda, ahí es donde estamos, ahí es donde tenemos un problema. Tenemos que tener un nivel de deuda que seamos capaces de pagarla con nuestro ingreso de nuevo permanente. Y ese es como el principio básico de cualquier presupuesto, que todos los gastos que yo tengo en forma permanente los pueda financiar con ingresos permanentes. Ahora, perdón, ¿puedo hacer una pregunta también buscando lo simple? Aunque a lo mejor voy a complicar a Matías con la pregunta, porque a lo mejor no tiene el número, pero ya. No, 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 está bien, pero por ejemplo, ya, uno dice lo que estábamos haciendo recién. Ya, a mí me entra plata por la agricultura, por la tele, ya tengo mi sueldo. Y yo empiezo acá al lado y empiezo, ya. Entonces, colegio sale tanto, ISAPRE sale tanto, arriendo sale tanto, comida sale tanto. Y uno dice, ya tengo 10 ítems de gasto. ¿Cuántos ítems de gasto tiene un país? El gasto, sí, el gasto en el presupuesto, hay distintas formas, obviamente, de clasificarlo. Una de las formas es por ministerio y por institución, ¿no es cierto? Entonces tenemos todos los ministerios, estamos hablando siempre del gobierno central, ¿no es cierto? No es que esto excluya a los municipios. Entonces tenemos todos los ministerios, todos los poderes autónomos, poder judicial, congreso, y otra vez el tribunal constitucional, etc. Y además tenemos a los gobiernos regionales. Entonces es una forma de clasificar el gasto y ahí pueden tener más de 30 clasificaciones. Ahora, dentro de cada uno de esos ministerios, tú clasificas el gasto por, los gastos básicamente para soportar la operación de un ministerio, un servicio, etc. Y también los gastos asociados a los programas. En el caso, por ejemplo, de Pedro, ¿no es cierto? En el Ministerio del Trabajo, un ítem importante que tenía, tenía, ¿no es cierto?, el gasto que se destinaba a pagar las pensiones solidarias. También, entonces al final del día están, en simple, están los gastos de soporte de la operación, que son los gastos administrativos, los computadores, los vehículos, etc. que necesito para hacer mi operación. Y por otra parte están los gastos asociados a los programas sociales que el gobierno destina para regenerar a las personas más vulnerables. Perfecto, mira, yo sé que Eugenio te quiere preguntar por los lexos, pero no lo voy a dejar que te pregunte, porque voy a ir al otro lado, voy a preguntar, ok, esos son los gastos, pero un país, ¿de dónde saca plata? ¿De dónde vienen esos ingresos del país con los que tú dices, mira, yo sé que voy a contar con esta plata durante el próximo año, entonces me puedo comprometer a que voy a gastar esta plata? Ahora se le ocurren primero los impuestos, pero entiendo que hay otras vías también de financiamiento que tienen los países. Claro, entonces tú, por ejemplo, en materia de los ingresos, que serían similares a los ingresos familiares por el trabajo, el Estado los recibe por los impuestos. Y ahí uno podría tener varias clasificaciones, por ejemplo, está el impuesto corporativo a las empresas, ¿no es cierto? El 27% que se les cobra sobre las utilidades, que hay una fuente de recaudación. Después están los impuestos personales, que es la tasa progresiva que va aumentando en la medida, es una tasa que va aumentando marginalmente en la medida que los ingresos van subiendo. Por otra parte tienes ingresos no tradicionales, no tributarios, que pueden ser los ingresos, por ejemplo, que recaudamos del Royalty y del LIT, o también del cobre. Recordemos que nuestros recursos naturales a los privados, en el caso del cobre, se les concesiona, digamos, para que exploten, y el Estado les cobra un Royalty, que es básicamente un impuesto, ¿no es cierto?, por estos recursos naturales, ¿no es cierto?, que no son renovables. Y esta Royalty es parte de los ingresos del fisco, el LIT lo hace exactamente igual, o sea, de una forma parecida, pero con el mismo concepto que hay detrás. Y también hay otras fuentes que son ya un poquito menores, digamos, de rentas, de arrendamiento, y otras cosas que reciben los ingresos por intereses, de los recursos que tiene el fisco, digamos, invertido, pero eso ya son ingresos menores. El 70% son ingresos tributarios. Perfecto. Y tú, una vez que tienes un presupuesto, yo me imagino que un presupuesto parte el año, y cuando tú terminas el año, sufre un par de cambios, porque siempre hay un par de bonos entre medio, que la presidencia debe llamar a DIPRES, debe preguntarle, quiero dar un bono de tanto, hay plata más o menos, y me imagino que por ahí debe ir la dinámica. Y lo otro, durante el año tú vas como controlando que lo que estaba presupuestado, que ingresara y que se gastara, se vaya cumpliendo, o se hace el presupuesto y luego no se revisa mucho más. No, básicamente acá hay bastante autonomía, o sea, todos los servicios y ministerios son autónomos para ejecutar el presupuesto dentro de las reglas del juego que define el Congreso, una vez que aprueba una vez al año el presupuesto de la Nación, en el Congreso. Ahora, dicho eso, la dirección del presupuesto tiene ahí un rol de ir controlando y monitoreando la ejecución del gasto, digamos. En algunos casos trata de apurar la ejecución en algunos ministerios, que van un poco más retrasados. En otros casos, controlar el crecimiento, porque evidentemente siempre se tienen que mantener dentro de un cierto rango. Y también, como tú bien dices, existen contingencias. Por ejemplo, pongamos el caso ahora de los incendios de viña. Incendios de viña le van a costar al Estado, si bien escuché ayer al ministro de Hacienda algo así como mil millones, o la semana pasada más bien dicho, algo así como mil millones de dólares. Y mil millones de dólares no estaban en el presupuesto. Y por lo tanto, básicamente lo que trata hacer la dirección del presupuesto ahí es buscar espacio de cosas que eventualmente no se van a gastar durante el año, o eventualmente suplementar un mayor recurso al presupuesto dentro de los límites que establece el Congreso. Hay otra pregunta que es, aquí capaz que te complico un poco más, pero ¿hay como algún incentivo a ahorrar? Porque yo recuerdo, a ti te dicen, tienes un presupuesto de tanto, y si tú no te gastas eso, tu presupuesto como servicio al año siguiente parte en lo que gastaste. ¿Cómo se incentiva? Porque en una casa, partiendo con el ejemplo que tenía Eugenio al comienzo, si yo en vez de gastarme los 100 me gasto 80, fantástico, ahorré más plata. Claro, me quedo con 20 y los meto... Pero dentro del sector público, ¿qué incentivo hay a ahorrarte en los distintos servicios? ¿O tienen que ejecutar el 100% del presupuesto? Ahí está cumplido, está cumplida la meta. No, uno, a ver, todas las autoridades por principio deben, y así lo establece la ley, la administración del Estado, tienen que velar por el buen uso de los recursos públicos. Entonces, es efectivo que... O sea, primero es un mito de que si yo en un año me gasto el 80% del presupuesto, el otro año empiezo en el 80%. Eso es un mito urbano porque no es así. Es evidente que en ese ministerio surgió algún problema, una eventualidad que no les permitió ejecutar el presupuesto que tenía. Ahora, distinto es que eso sea permanente. O sea, si yo todos los años en mi presupuesto, por ejemplo, en el Ministerio del Trabajo, me gasto el 80% de lo que me solicitaron, bueno, evidentemente parece que hay un 20% que me está sobrando y en ese contexto es válida la pregunta de decir, bueno, parece que tenemos que partir de 80 y no de 100. Pero si en un año particular te ocurre algo así, la verdad que hay que valorarlo en su mérito. Entonces, respondiendo a tu pregunta, todos deberíamos estar incentivados a gastar los recursos públicos de manera eficiente y efectiva, digamos, y no gastarlo a última hora como vimos en el año 2022, que fue parte de las razones, no todas las razones de por qué se origina este caso convenio, digamos, porque básicamente los gobiernos regionales tenían la misión de ejecutar. Ese era su objetivo final, ejecutar el presupuesto. Y fíjate que en un mes, en un mes del año, ejecutaron casi el 50% del presupuesto. Entonces, ¿qué hicieron en el año completo? ¿Qué seguridad? No hay que tener dos dedos de frente para saber que el 50% de ese presupuesto no se destinó de forma correcta, digamos. Y en algunos casos, terminaron en casos de corrupción. Entonces, respondiendo a tu pregunta directa, todos deberíamos estar conscientes de velar por el buen uso de los recursos públicos, especialmente las autoridades, que son las principales responsables de ejecutar su presupuesto. No es cierto que una sub-ejecución de un año, digamos, significa que el año siguiente parte de cero. Y segundo, y tercero, finalmente, es que es evidente, pues imagínate que nosotros tenemos una entidad, por ejemplo, este año. Este año, o sea, el año 2023. El año 2023, para dar un ejemplo concreto, el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, ese ministerio que, por definición, es el encargado de generar empleo a través de las obras de construcción a lo largo del país. Ese ministerio, el 31, al 1 de diciembre, tenía ejecutado el 56% de su presupuesto. Cuando básicamente, ahí está la fuente, el 50% de la inversión pública se realiza a través de ese ministerio. Entonces, dice, bueno, ¿cuál es la responsabilidad respecto a la generación de empleos que nos prometió el presidente Boric al inicio de su presupuesto? ¿Cuál es la responsabilidad sobre tener las obras ejecutadas durante el año? De forma periódica y sin estos sobresaltos. Y fíjate que al final del año, la ministra nos dijo que había ejecutado el 99% de su presupuesto. ¿Pero qué es lo que hizo? Recortó la mitad del 50% que no tenía ejecutado, digamos. Entonces, al final del día, son las autoridades las que tienen que responder por la ejecución de su presupuesto y finalmente todo esto repercute en las mejores condiciones de calidad de vida que uno le quiere entregar al chileno. Y en el caso de obras públicas que estaba mencionando, es mayor de empleo. O sea, aquí hay cerca de 6.000 empleos, yo calculaba, que se dejaron de crear porque alguien no ejecutó bien su presupuesto. ¿A dónde voy con la responsabilidad que tienen que tener las autoridades? No solamente ejecutarlo bien, sino que además ejecutarlo a tiempo. Es una pregunta que seguramente, escuchando temáticas, mucha gente se hace. Porque, como decía Pedro, si uno pone el ejemplo de la casa, dice ya, si yo tengo un presupuesto que, no sé, se supone que gasto 100 y finalmente termino gastando 80, que bueno, me quedé con 20 los guardos. En el caso del Estado, lo que yo logro entender de todo lo que nos has explicado de manera muy clara, el Estado hace una planificación para gastarse una cantidad de plata porque el Estado considera que esa cantidad de plata va a traer beneficios para la gente. Desde el momento en que tú no gastas esa plata, evidentemente ese beneficio no se está dando. Entonces, cuando tú me pones el ejemplo del Ministerio de Obras Públicas, que es dramático porque llegar al 1 de diciembre sin haber ejecutado el otro 50% de tu presupuesto, que es un presupuesto que significa trabajo, que significa infraestructura, que significa movimiento de la economía, significa muchas cosas, ¿qué le pasa a esa persona que no ejecuta? Esa persona que no ejecuta, ¿por qué no se ejecuta entendiendo que no hay ahorro en esto? En el caso que le estaba comentando anteriormente, hay distintas situaciones, pero en el caso que le estaba comentando anteriormente, Eugenio, para seguir con el ejemplo, es un problema de gestión del Estado. Es evidente que las inversiones, no solamente las privadas, también las públicas, están dentro de los problemas que tiene, le hemos llamado la otra mitología, respecto a los permisos para comenzar a invertir, etc. Pero además tiene agregarle la burocracia al Estado, no tiene el incentivo del privado, y esto hay que decirlo como son las cosas, no tiene el incentivo del privado, que cada día que pasa, para ellos tiene un costo financiero, para las autoridades, y no estoy haciendo, digamos, un juicio en particular, a una autoridad específica como la del MOP, pero las autoridades no tienen ese costo, porque no es su capital. Y ahí también, obviamente, hay un rol que tiene que jugar la dirección del presupuesto y el Ministerio de Hacienda, de apurar y incentivar, porque también a nosotros, al Ministerio de Hacienda, le interesa que la economía se reactive, que se generen las condiciones de empleo que promete el gobierno, y por lo tanto, también tiene un incentivo a hacer un rol de coordinador y agilizar todo lo que pueda la ejecución presupuestaria. Pero bueno, en algunos casos, a algunos gobiernos le ha costado el puesto, digamos, a ministros de vivienda, a ministros de obras públicas, para seguir el ejemplo de vivienda, de la infraestructura pública, y en otros casos no, y básicamente se tiene un poquito más de tolerancia. Y volviendo a ese mismo ejemplo que me preguntaba Pedro, me decía, bueno, yo ejecuté el 80%. Fíjate que el gobierno, en los últimos dos años, ha dejado de ejecutar 4.500 millones de dólares en inversiones. Bueno, a menos este año fue 2.500, el año pasado fue el resto. Eso es sistemático. La pregunta es, bueno, quizás la capacidad de ejecución de este gobierno es 20% menos, digamos. Y ahí hay recursos adicionales que se pueden destinar a otras necesidades sin necesariamente tener que recurrir a aumentos de impuestos. Ha sido un bloque, insisto, muy interesante. Vamos a seguir conversando con Matías Acevedo, director de presupuesto durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, para ir conociendo este mundo que es tan especial con tanto número y que se parece mucho como hemos estado escuchando en este rato a lo que hacemos en la casa todos los meses. Te quiero contar algo muy importante. En AFP Plan Vital tienes más que una opción de AFP. Tienes un compromiso con los ahorros para tu futuro porque AFP Plan Vital es sinónimo de confianza, innovación y asesorías en cada etapa de tu vida. Cámbiate a AFP Plan Vital en traspaso.planvital.cl y suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl y como siempre te invitamos por supuesto a seguir nuestro canal de YouTube Agricultura TV donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes pincha la campanita déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa al regreso estamos con Matías Acevedo con Pedro Pizarro aquí en Agricultura. Hola en Plan Vital queremos explicarte fácilmente cómo funciona el sistema previsional. Por eso hablemos en confianza para responder tus dudas más frecuentes de una manera simple y directa. Las dos preguntas que más nos hacen cuando enviamos la cartola mensual son ¿Qué es rentabilidad y qué es el valor cuota? La rentabilidad es la ganancia o pérdida que tienen tus ahorros en la AFP. Las AFP reciben tu cotización todos los meses y la invierten en distintos instrumentos financieros como acciones y bonos. Esos instrumentos cambian de precio y las ganancias que obtienen esas inversiones son la rentabilidad. A veces tienen pérdidas pero con el tiempo se recuperan. El valor cuota es la unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta individual y sube o baja dependiendo de la rentabilidad. Es decir el dinero que cada afiliado ha acumulado en su AFP se traduce en número de cuotas y la rentabilidad de los fondos hace variar el valor de estas cuotas. Esperamos que con esto sea más fácil leer tu cartola mensual y como buenos socios de Por Vida te invitamos a seguir conversando y aclarando dudas. ¡Nos vemos! Estamos de regreso en Simple la Pizarra de Pizarro como todos los días domingos a esta hora de la mañana en Agricultura 92.1 en simultáneo en nuestro canal de YouTube Agricultura TV hoy esta mañana con el exdirector de presupuesto en el gobierno del presidente Sebastián Piñera Matías Acevedo con Pedro Pizarro el dueño de la pizarra hemos estado conociendo este mundo tan especial que uno lo escucha es como medio árido pero escuchando en la voz de Pedro y de Matías como que uno uno va entendiendo un poquitito cómo se va armando el presupuesto de un país en qué cosas se hacen bien las cosas y dónde estamos fallando porque hemos estado entendiendo este tema de la subejecución que significa trabajo infraestructura y una serie de cosas que son son re preocupantes Pedro el tema de la subejecución Matías lo explicaba súper bien de que si no se usa la plata sobre todo la que está destinada a inversión las consecuencias las pagan las personas que tienen menos hay menos pega hay menos actividad económica o sea tiene efecto no es inocuo que no se haya gastado la plata pero te quiero llegar a otro tema veíamos que de los puntos en los cuales se recauda de donde saca plata el fisco están los impuestos y hay un estudio hace algún tiempo atrás que señala que en lo que es impuesto corporativo tendríamos una tasa de evasión cercana al 50% que al menos a mí me llamó la atención quiero preguntar ahí la opinión tuya porque yo tenía conocimiento de una tasa cercana al 20 y tantos por ciento entonces pasar del 20 y tanto al 50 y ahí creo y también creo que es importante marcar la diferencia de las personas que nos están escuchando hasta ahora evasión y ilusión no es lo mismo o sea evasión es delito evasión es que a ti te dicen tiene que hacer esto y tú no lo haces mientras que ilusión es ocupar alguna herramienta legal para pagar menos y creo que es importante esa definición pero no sé qué opinas tú de este estudio que señala que tenemos un 50% de evasión en Chile ¿será tan real ese estudio? Mira yo he tenido la oportunidad por mi trabajo tanto en Chile como tuve la oportunidad de estar en ser director del Banco Interamericano del Desarrollo en Washington y conocer también organismos internacionales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial de los cuales hoy día también parte de mi trabajo y si hay algo que es bastante transversal y de orgullo para nosotros digamos es el reconocimiento que se le hace a Chile por su institucionalidad tributaria y aquí no me refiero solamente al servicio de impuestos interno me refiero a aduana a los tribunales tributarios etc. Entonces nuestra institucionalidad tributaria sin duda que es perfectible pero hoy día tiene un prestigio reconocido internacionalmente y eso obviamente significa que ha hecho bien su trabajo digamos que su principal objetivo recaudar los impuestos para financiar los gastos que estábamos conversando anteriormente y por lo tanto a mí me llamó como a muchas personas digamos nos llamó mucho la atención este 50% de de brecha tributaria que estima el servicio de impuestos interno que para que la gente no me entienda dice mira la verdad que el Estado debería recaudar 100 en impuestos en impuestos generales digamos pero recauda 50 ¿por qué? porque hay un 50% ese 50 se distribuye entre evasión ilusión y errores tributario etc para que se entienda bien entonces yo el otro día hice un cálculo para el impuesto corporativo y dije ¿cuánto recauda el impuesto corporativo en Chile? tanto voy a poner números ficticios para no complicar el tema porcentajes del PIB etcétera son unos que recauda 10 y se recauda 10 entonces ¿cuánto recauda por cada punto? recauda 3 y fui a hacer ese mismo ejercicio a otros países similares y que básicamente son comparables de la OCDE y me dio que el ejercicio que en vez de recaudar 3 por cada punto corporativo en Chile por ejemplo en el Reino Unido en Dinamarca y otros países recaudaba 1 todo esto asumiendo que nosotros teníamos una brecha tributaria de un 50% o sea estoy asumiendo que Chile debería recaudar 100 entonces por cada punto corporativo recauda 3 ¿no es cierto? y en el caso de Dinamarca Reino Unido etcétera recauda 1 ¿no es cierto? si yo me pregunto ¿cuál es la gran diferencia ajustado por desarrollo por capacidad productiva del país por toda la paridad que explique que estemos 3 a 1 con estos países y para mí la respuesta es muy simple que la brecha tributaria no es 50% es bastante menor y me parece que es una cifra como la que tú mencionaste al inicio de la pregunta que me parece que debería ser algo más parecido a la mitad digamos de esa brecha tributaria y por lo tanto la capacidad que va a tener el Estado para salir a buscar y todo esto se origina ¿por qué? porque el Estado quiere salir el gobierno está proponiendo una reforma para reducir la evasión y la ilusión lo cual está muy bien digamos si la pregunta es ¿cuál es la ambición en la que se quiere? entonces obviamente si yo tengo una brecha tributaria un 50% es decir bueno entonces voy a salir a buscar y si salgo a buscar no sé un cuarto de eso no es una meta muy ambicioso pero si salgo a buscar la mitad o más de la mitad sin duda que es un camino más difícil y el gobierno dice bueno yo esta brecha de 50% voy a salir a buscar un cuarto de esa brecha a través de mi proyecto de ley lo cual no parecería tan ambicioso pero yo creo y otros también analistas y expertos opinan digamos que la brecha tributaria en Chile está más cerca de un 20% o 25% por lo tanto el gobierno está saliendo a buscar más de la mitad y eso significa que la probabilidad de que eso ocurra es mucho más baja y por lo tanto si nosotros de nuevo volviendo al ejemplo que conversamos en el bloque anterior si yo quiero financiar por ejemplo el aumento del APGU que es la pensión garantizada universal que reciben digamos todos los pensionados hasta 250 mil pesos hoy día que o sea quieren aumentar los 250 mil pesos y ahí Pedro conoce bastante más que yo el objetivo digamos de financiar eso se quiere hacer con los recursos que se recauten de reducir la evasión y la elusión y a mí me parece que lo que está tratando buscar el gobierno acá es muy ambicioso porque esto se ha hecho antes en otros gobiernos en todos los gobiernos en la reforma en los últimos dos gobiernos se han planteado las distintas reformas tributarias salir a reducir la evasión y la elusión en torno a un tercio de lo que está buscando el gobierno hoy día y ha costado y cuesta y cuesta porque porque los evasores digamos no cambian su comportamiento o sea si al final del día acá hay gente muy sofisticada y hay otros que no digamos que lo hacen a través de la informalidad que hay donde hay una parte importante de la evasión en la cual no se pone foco que van cambiando su comportamiento yo leo a ustedes bueno hecha la ley como dicen hecha la trampa y acá hay mucha sofisticación y por lo tanto pensar en que con una regla y con una forma digamos se va a alcanzar esto me parece muy muy ambicioso y eso finalmente que es lo que nos termina pasando Pedro Eugenio que vamos a se va a plantear eventualmente un aumento en la PGU que no va a tener su contrapartida como acordábamos y conversábamos al inicio del programa con ingresos permanentes y eso finalmente se produce con todos los males en la deuda si sería complejo que ocurriese eso porque en el fondo lo que tú me estás diciendo es que quieren financiar o están comprometiendo gasto con una expectativa de recaudación que no sabemos si va a ocurrir pero quiero volver un poquitito más atrás para la persona que nos está escuchando hoy día diría mira pero que reduzcamos eliminemos la evasión por tu experiencia internacional yo creo que a ver es imposible reducirla pero ¿qué tasa más o menos tienen los países de los CDE estos países con los que nos gusta a nosotros compararnos un veintitanto pasa a ser una tasa como más o menos razonable normal porque entiendo que reducir más allá es mucho más caro y al final tienes que gastar más plata en reducirlo que lo que no es recaudar por eso es que uno llega a un nivel internacionalmente los países desarrollados se mantienen como en una tasa cercana al veintiño ¿no? si mira uno por definición uno debería siempre estar alerta y atento a compartir la evasión en la ilusión porque la evasión es un delito y la ilusión digamos está torciendo la legislación la está interpretando de una manera digamos excesiva y en ese contexto efectivamente los países desarrollados y esto está en estudios desde el Fondo Monetario recientemente están en torno a una tasa de una brecha tributaria que le llaman porque son varias razones de un 15% ok 10 los mejores 15% entonces un país como Chile debería aspirar a eso y fíjate que si partimos de la base que Chile en vez de tener una brecha tributaria un 50% tiene un 25% la verdad que reducir esa brecha tributaria a la mitad nos lleva y ahí es donde viene mi punto de la capacidad de poder hacer eso nos lleva a tener niveles de evasión ilusión y otras cosas similar a los países desarrollados en un periodo de tiempo de 4 años muy corto y es por eso que me parece que lo que está planteando el gobierno y así lo manifestó yo creo que de lo que quiere recaudar el gobierno lo que estima recaudar va a poder recaudar en el periodo que quiere hacerlo un tercio de esa recaudación estimada porque como le decía anteriormente esto es muy complejo no es algo que y además implica también Pedro y Eugenio implementar una serie de medidas que las van a tener que hacer además con cambio de gobierno entre medio sabemos lo que ocurre en los cambios de gobierno las cosas se ralentizan y evidentemente hay no hay autoridades que entran cambios de prioridad etcétera entonces hay que sumarle todas esas complejidades y uno ya habla un poquito más de la práctica entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado si bueno pero el próximo gobierno supongamos que va a tener una ejecución una ejecución mayor y una mayor eficacia en eso ya pero mira dentro de la uno viene un un proyecto de ley ahora que se ha anunciado mucho el tema de pacto fiscal pacto fiscal que viene con normas para reducir esta brecha y por otro lado viene con impuestos nuevos perdón una cosa que quiero manifestar le quedó gustando el comentario convengamos también en que esto del pacto fiscal es un nombre fantasioso que se le da a una reforma tributaria media es técnica legislativa voy a llamarlo voy a utilizar un concepto muy poco académico media culebrera que aparece después de que se rechazó la idea de gislar la reforma tributaria anterior Pedro me decía no sé si estoy equivocado y te resumo a la pregunta que él te plantea creo que ya en marzo es posible ya transcurrió el año en el cual no se puede volver a tocar el mismo tema pero dejaste además ya es la pregunta efectivamente ahora en marzo porque en marzo del año pasado se rechazó ya le podemos hablar ya podemos tratarlo como lo que es capaz que vuelva a su nombre original porque esto trae normas para reducir la brecha y por otro lado impuestos nuevos ahora si fuese real este estudio que tiene los cuestionamientos que tú nos decías recién ¿tiene sentido subir impuestos si un 50% no se cumple? o el diente hay que incarlo en que haya con mayor cumplimiento porque si no es cargarle la mata a esa otra mitad que sí está cumpliendo con los impuestos o sea ¿dónde hay que incar el diente? ¿en reducir la brecha o en fijar impuestos nuevos? bueno muy buena pregunta Pedro al final yo decía esto hace un tiempo en una columna decía si de verdad existe una derecha de diputados un 50% ¿por qué el gobierno está un poco ambicioso de salir a buscar un cuarto de esa derecha? ¿por qué no salimos a buscar la mitad? en un plazo más largo por ejemplo en 8 años salimos a buscar la mitad y eso nos permite ahorrarnos bastantes discusiones más los ratos durante lo que viene este año porque probablemente no existe esa brecha y esa brecha es bastante menor como decía anteriormente entonces claro ahora viene la discusión y muy bien lo plantea Eugenio que se puede volver a retomar la discusión después de un año de los temas tributarios que eran parte del proyecto que se rechazó el año pasado en marzo en el congreso y y ahí donde yo veo el problema es que Marcel hizo unos cálculos y decía mira la verdad que aquí nos falta raya para la suma entre crecimiento evasión e ilusión que nos puede recaudar tanto eficiencia del gasto público nos faltan 0,6 puntos del PIB que son algo así como hoy día son como algo así como 1800 millones 2000 millones de dólares una bicoca una bicoca un par de pesos más una bicoca exacto entonces y eso lo quiere salir a recaudar lo quiere salir a buscar con 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 aumento del impuesto a las personas entonces pero fíjate que dentro de los componentes del pacto fiscal que yo calculaba que ha sido reautizado como 7 veces digamos desde su lanzamiento y primero fue la reforma tributaria después el pacto tributario después un pacto fiscal un pacto fiscal después un pacto por el crecimiento y así deducidamente y la verdad que lo que hay detrás al final digamos es tratar de hacer un paquete donde el tema impositivo también pase pase colado ¿no es cierto? y la verdad que uno ahí se pregunta decir bueno por ejemplo en eficiencia del gasto público que hablamos en el primer bloque del programa en eficiencia del gasto público el gobierno hizo le mandó a hacer un estudio a la OCDE y concluyó que un estudio que se hizo en conjunto con la elección del presupuesto concluyó que de cada 100 pesos que se gasta en el presupuesto solo medio peso se gasta mal y por lo tanto o de forma ineficiente por lo tanto ahí estaba el esfuerzo el máximo esfuerzo que podía hacer el Estado digamos en aquello y todos sabemos y aquí no necesitamos ser expertos que eso no es así entonces y ahí hay una fuente importante de recaudación ¿cuál es la restricción? ¿por qué no se hacen esto? y siempre se habla de los programas mal evaluados probablemente todos escuchan y los programas mal evaluados que no se cortan etc. ¿por qué no se hace? por un tema político porque en el Congreso todos estos programas mal evaluados tienen en el Congreso todos tienen padrino esos programas si al final los programas contratan gente y esa gente digamos que está en los programas si se recortan los programas va a salir en despedida y por lo tanto la gran restricción es política no es técnica porque la técnica sabemos perfectamente dónde están y creo que además hay mucho más de lo que no solamente lo que dice la AUTE digamos sino que uno podría ir a apuntar a 3.200 4.000 millones de dólares sin ningún problema sin ningún problema pero hay una restricción política y la gracia de un pacto cuando uno hace un pacto de esta naturaleza nosotros lo hicimos durante la crisis del COVID que se levantan las restricciones políticas los políticos dicen ya ok estoy dispuesto a transar esto por esto y por lo tanto hay una negociación y eso es lo que yo echo de menos en este pacto que se está desaprovechando de una forma grosera digamos poder mejorar la forma en la cual se gastan los recursos públicos porque uno podría dentro de este dentro de este paquete digamos plantear el recorte de tantos programas y lo voy a cambiar por esto por esto otro y eso evidentemente para el mundo político que también tiene sus reglas tiene sus incentivos sobre todo en un año electoral digamos tienen que salir de comunidad lo siguiente y decir mira voy a cambiar este programa mal evaluado que yo sé que hay gente que lo está recibiendo y que eventualmente hay gente de mi partido pero lo voy a cambiar por esto lo voy a cambiar por una mejor PGDU lo voy a cambiar por un mejor programa por agilizar las listas de espera y por una serie de cosas y esa es la discusión que yo echo de menos en el pacto fiscal que sea de verdad una discusión donde se levanten las restricciones políticas y podamos poner todo arriba de la mesa y no necesariamente como lo está planteando el gobierno hoy día decir no mire esto es lo que puedo hacer porque estas son mis restricciones políticas y por lo tanto solamente de cada 100 pesos que usted aporta como contribuyente yo lo máximo que puedo de eficientar es medio peso me parece que esa es una autorrestricción ficticia y que no refleja efectivamente cómo se están gastando los recursos y es el principal problema que tiene el pacto fiscal en mi opinión porque si le encaran mucho más al diente a eso no es necesario hacer el aumento de impuestos a las personas que está planteando hoy día que va a plantear en marzo el gobierno es un puntazo el que pone arriba de la mesa Matías Acevedo respecto de la ejecución de las platas es muy interesante lo que nos pone arriba de la mesa porque el tema a la larga sumando y restando no es un tema técnico sino que es un tema netamente político quiero seguir andando en eso con Matías Acevedo director de DIPRES durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera al regreso de nuestra pausa porque la catita me está por matar en AFP Plan Vital tienes más que una opción de AFP tienes un compromiso con los ahorros para tu futuro porque AFP Plan Vital es sinónimo de confianza innovación y asesorías en cada etapa de tu vida cámbiate a AFP Plan Vital en traspaso.planvital.cl y suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país a Asociación Chilena de Seguridad nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias conoce más en el www.h.cl y te invitamos como siempre a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV donde podrás encontrar programas exclusivas así que no se te olvide pincha la campanita súmate comenta con nosotros y por supuesto acompáñanos en cada uno de los programas que tenemos en Agricultura TV nosotros vamos a marcar una pausa estamos con Matías Acevedo con Pedro Pizarro el último bloque después de esto hola en Plan Vital queremos explicarte fácilmente cómo funciona el sistema previsional por eso hablemos en confianza para responder tus dudas más frecuentes de una manera simple y directa las dos preguntas que más nos hacen cuando enviamos la cartola mensual son ¿qué es rentabilidad y qué es el valor cuota? la rentabilidad es la ganancia o pérdida que tienen tus ahorros en la FP las FP reciben tu cotización todos los meses y la invierten en distintos instrumentos financieros como acciones y bonos esos instrumentos cambian de precio y las ganancias que obtienen esas inversiones son la rentabilidad a veces tienen pérdidas pero con el tiempo se recuperan el valor cuota es la unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta individual y sube o baja dependiendo de la rentabilidad es decir el dinero que cada afiliado ha acumulado en su FP se traduce en número de cuotas y la rentabilidad de los fondos hace variar el valor de estas cuotas esperamos que con esto sea más fácil leer tu cartola mensual y como buenos socios de por vida te invitamos a seguir conversando y aclarando dudas nos vemos estamos de vuelta en simple la pizarra de Pizarro en Agricultura último bloque por supuesto no se les olvide que estamos en simultáneo en Radio Agricultura por supuesto y en nuestro canal de Youtube Agricultura TV hemos estado conversando durante este rato con Matías Acevedo director de presupuesto durante el último gobierno del presidente Sebastián Piñera con Pedro Pizarro respecto de cómo se elaboran los presupuestos del pacto fiscal la ejecución qué significa que se sube ejecute un presupuesto con la plata pública y por sobre todas las cosas este tema de la evasión la alusión que hacemos si recaudamos más impuestos por qué no por qué las partidas son de esta manera la última lo último que nos contó Matías respecto de cómo la política termina por influir en este tipo de cosas es bien no quiero llamarlo como sorprendente pero en realidad a uno le toma el peso y en verdad hay muchas cosas mucho compromiso de por medio tocó verlo Eugenio cuántas veces las resistencias a los cambios sobre todo en el sector público son complejas pero bueno eso daría para otro programa más así que ahí puedo invitar a Matías otro día para conversar de eso ahora Matías respecto al tema de recaudación yo me imagino que el país crezca tenga más actividad o no crezca también te influye porque tú puedes no cambiar los impuestos pero si hay más actividad con una misma tasa de impuestos hay más ventas hay más por consiguiente hay más hay más recaudación ¿cómo afecta a la recaudación de un país que haya menos inversión que haya más inestabilidad que haya menos estabilidad o sea eso se logra medir o es algo que tú durante el año te vas dando cuenta de que te iba a llegar tanto y no te llegó no sin duda o sea el crecimiento económico es clave para la recaudación se ha repartido hasta el cansancio hasta que el presidente Boric y su equipo lo entendió y hoy día hace muy poco tiempo formaron el comité pro crecimiento o algo así o el comité de ministros pro crecimiento porque finalmente sin crecimiento no tenemos nuevas fuentes de recaudación para financiar las demandas sociales crecientes fíjate que durante desde el año 2008 a la fecha le hemos fallado en las proyecciones de crecimiento en forma consistente yo estoy haciendo a propósito de eso estoy haciendo un estudio digamos de los errores de proyección fiscales y yo me hice la pregunta ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué no logramos que estos ingresos y gastos se balanceen y reducir lo que se llama el déficit fiscal y una de las razones es porque fallamos permanentemente y consistentemente en la reprodicción ¿y por qué ocurre eso? y acá de nuevo volvemos a los incentivos porque evidentemente cuando tú tienes un país que en el pasado crecía a tasas del 6 y 7% y dejaste de crecer y empezaste a crecer a tasas del 4 o 5 y siempre tienes la expectativa de volver a crecer al 6% a futuro todos tienen el incentivo de decir mira yo la verdad que estoy haciendo políticas para poder crecer al 6% que significa obviamente más empleo etcétera pero también mayores recursos fiscales ¿no es cierto? que finalmente nos pudo gastar en programas sociales eso se trata y persistentemente los ministros de Hacienda han sobreestimado el crecimiento y también los expertos porque nosotros cuando estimamos cuánto vamos a recaudar para financiar los gastos le pedimos la opinión a los expertos y esos errores de proyección finalmente significan déficit fiscales porque al igual que una familia es como decir mira yo la verdad yo creo que me van a aumentar el sueldo el próximo año por lo tanto me voy a poner a gastar ¿cómo si me lo aumentaran? y llego a fin de año y la empresa no tengo idea tuvo una crisis tuvo pérdida no hay bonos no hay aumento de sueldo se congela todo ¿qué le ocurre? me quedé con un déficit y ese déficit lo tengo que financiar con deuda y eso es lo que hemos tenido en nuestro país una deuda creciente queda financiando un déficit que no se logra controlar y por lo tanto si yo podría poner una preocupación y es lo que más me preocupa hacia adelante que más allá del gobierno de turno más allá de lo que vamos a discutir el gasto por aquí y por allá con esta tasa de crecimiento de largo plazo de menos de un 2% como lo predictó el Banco Central que es menos de un 1,9% va a ser imposible imposible lograr equilibrar las cuentas fiscales y por lo tanto controlar el crecimiento de la deuda y esa y esa es la prioridad número uno que debería tener cualquier gobierno ahora creo que también nos ocurre lo hablábamos en el bloque anterior lo decía Eugenio nos ocurre que para que la economía vuelva a crecer se necesitan políticas públicas y para que las políticas públicas que generan esos incentivos se aportan en el Congreso y en el Congreso hoy día tenemos por eso una política muy fragmentada me imagino que ustedes lo han conversado en más de algún programa que es imposible llegar a acuerdos tenemos 40 parlamentarios independientes 20 partidos políticos o 22 partidos políticos y uno yo lo viví durante 8 años digamos proyectos de ley que eran imposibles y todas las tramitaciones eran muy complejas y por lo tanto si nosotros como país y acá básicamente no me quiero decir la parte política pero requiere un acuerdo no no de todos los partidos políticos recuerde de los grandes partidos de los grandes partidos políticos si nosotros en nuestro país no nos ponemos como una meta hacer un cambio de verdad en el sistema político para lograr los acuerdos este país no va a volver a crecer como crecía antes porque para eso se necesitan reformas y esas reformas estructurales de la economía requieren acuerdos requieren acuerdos y esos acuerdos hoy día no los tenemos entonces el tema político nuevamente no es que a mí me gusta la política pero lo viví a mí de repente me dicen no, te estás poniendo muy político aquí estamos hablando de economía no las dos cosas tienen mucha relación es decir nosotros lo vivimos todos los proyectos de ley que quedaron entrampados en el gobierno anterior justamente porque no se logró acuerdos la reforma al sistema ambiental que hoy día es decir como la gran batalla para lograr agilizar la tramiteología fue rechazada por todo el frente amplio del partido comunista le hicieron mil indicaciones mil indicaciones lo cual digamos básicamente lo que hizo el gobierno anterior es decir bueno congelemos esta tramitación porque al final va a salir un elefante blanco que nadie lo va a entender y que va a ser peor de lo que teníamos entonces cuando tú tienes ese nivel de extremo es imposible avanzar en los temas económicos y yo te diría que cuando uno conversa con los empresarios y el mundo empresarial que me ha tocado durante el último tiempo por distintas razones la gran preocupación de ellos es política no es técnica ellos saben que nosotros sabemos que tenemos la capacidad técnica de plantear buenos proyectos pero están súper conscientes de que con la fundamentación política hoy día el país no va a progresar y eso significa finalmente que estos empresarios que quieren a su país y que quieren invertir y que quieren seguir desarrollando terminen invirtiendo afuera en otros países porque no existen los cambios necesarios para poder darle rentabilidad a esos proyectos y se van proyectos mineros a Perú a nuestros vecinos que estamos acá al lado es cosa de mirar lo que está ocurriendo en otras latitudes para poder incentivar a la política a hacer esos cambios y generar mayor prosperidad que finalmente todo se termina haciendo desde un punto de vista fiscal que es el tema que nos convoca mayores ingresos permanentes para financiar las demandas sociales crecientes que tiene la ciudadanía Sí y ahí también bueno nunca se puede analizar esto por separado o sea siempre el tema político te va a incidir en la economía y viceversa por eso es que muchas veces tú ves directorios de empresas y otros que buscan a alguien que les pueda explicar esta cosa como un conjunto porque si tú te mantienes solamente con análisis económico te va a quedar cojo si lo ves solamente políticamente también te va a quedar cojo entonces hay que entender todas las aristas y poder mezclarla y saber cómo incide una en la otra por eso es que cuando te dicen te estás poniendo político bueno es que al final tienes que hacerlo pues al final para poder entenderlo y explicarlo de buena manera hay que manejar todas esas aristas nos va quedando poco rato pero te quiero llevar al proyecto este del pacto fiscal o reforma tributaria llámate a cada uno como quiera propone ciertas medidas para reducir la brecha entonces ahí si tú respecto a cada una de estas medidas una opinión respecto de lo que es el tema de secreto bancario que en el fondo es permitirle a la autoridad de impuestos internos conocer tu cuenta corriente en el fondo saber que entra que sale el puro saldo porque tener que utilizarte un juez entonces llegar por eso uno entiende que un juez te autoriza está el tema del denunciante anónimo y está el tema de la norma antielusiva que se ha tratado de establecer muchas veces ¿son esas las herramientas o hay otras? mira al final del día uno puede tener distintos instrumentos Pedro y Eugenio la pregunta es ¿cómo hace que esos instrumentos conversen con la protección también de los derechos en este caso de los contribuyentes y haya un un adecuado un adecuado balance digamos y no un desbalance y ahí es donde está la principal crítica de esta nota actualmente hoy día como decía Eugenio efectivamente hoy día ahí existe la capacidad de levantar el secreto bancario y como tú bien explicabas al final del día tienes que recurrir a un juez y te tiene que autorizar el levantamiento del secreto bancario lo que está planteando este proyecto en términos bien simples para no entrar en el detalle es básicamente que en términos administrativos el servicio expuesto usted no pueda levantar el secreto bancario con distintos criterios etcétera pero y el contribuyente es el que básicamente tiene que salir a pedirle a un juez que demostrar que que esa resolución del servicio impuesto interno no se ajusta a las normas y por lo tanto no debería levantar el secreto bancario entonces en el fondo cambia el peso de la prueba el peso de la prueba antes lo tenía el servicio impuesto interno ahora lo tiene el contribuyente lo cual de alguna manera claro uno siempre piensa en grandes contribuyentes está pensando en grandes empresas grandes empresas pero acá tenemos de todo tipo de contribuyentes entonces la primera es bueno le vamos a dar tiene las condiciones el resto de los contribuyentes para poder defenderse ante una ante una resolución administrativa del servicio expuesto interno en segundo lugar cómo hacemos que esa resolución administrativa del servicio expuesto interno se proteja de nuevo de otros incentivos que no necesariamente tienen que ver con la norma y eso también lo hemos visto aquí no tenemos servicio impuesto interno el mejor ejemplo hoy día es la CMF que está gobernada por un consejo que tiene un presidente pero se toma la decisión en forma colegial las decisiones del servicio impuesto interno las toma el director del servicio impuesto interno y el director del servicio impuesto interno lo designa el gobierno entonces evidentemente que surge la preocupación de decir bueno y ese levantamiento del decreto bancario en términos administrativos se va a ajustar la razón o también va a estar influenciado por otras razones que no necesariamente son técnicas entonces cuando uno plantea este tipo de medidas y otras más digamos lo que tiene que lo que tiene que preocuparse es evidentemente si estamos todos de acuerdo que tenemos que salir a combatir la vacía de la ilusión lo hicimos lo han hecho todos los gobiernos no es una preocupación no es un invento de esta administración si hubiéramos visto esa cantidad de recursos que hay que dice el gobierno que existen de evasión que son casi 5 puntos del PIB estamos hablando de 15 mil millones de dólares lo hubiéramos salido a buscar hace mucho rato pero esto hay que hacerlo de una forma digamos donde se respeten los derechos de ambos digamos y no generar la suspicacia la duda que esto eventualmente puede vulnerar los derechos en este caso del contribuyente por razones administrativas y por lo tanto todas esas medidas que se están planteando la respuesta es cómo resguardamos que exista un balance adecuado por ejemplo la norma entre ilusión la ilusión de nuevo no es un delito digamos pero obviamente se le puede pedir digamos a la empresa que no o al contribuyente que no ocupe ese mecanismo porque está forzando la ley eso es la ilusión digamos está forzando está haciendo una planificación tributaria agresiva como dice el servicio interno y en ese contexto obviamente hay que uno podría digamos tener un comité de nuevo la pregunta es cómo se elige ese comité quiénes son quiénes participan cuáles son los criterios todo eso que sea de manera objetiva sino de nuevo la capacidad tenemos que tener una capacidad institucional tal y además un criterio objetivo que permita de nuevo reducir la ilusión digamos y hacer el llamado a atención a ese contribuyente pero no lo contrario no lo contrario y ese es quizá ahí donde está justamente la discusión y gastar la discusión en los próximos meses de este proyecto sin duda déjame contar algo muy importante en AFP Plan Vital tienes más que una opción de AFP tienes un compromiso con los ahorros para tu futuro porque AFP Plan Vital es sinónimo de confianza innovación y asesorías en cada etapa de tu vida cámbiate a AFP Plan Vital en traspaso.planvital.cl se nos fue volando el programa comprometido Matías cuando vuelvas de tus vacaciones a que vengas al estudio para seguir ahondando sobre todo este último punto que me pareció muy interesante de seguirlo conversando así que gracias por estar con nosotros este día domingo por la mañana Sí, me quiero sumar a los agradecimientos o sea claramente el tema daba mucho más pero aquí nos van a matar si seguimos conversando así que tenemos que invitar creo que durante marzo a abrirla y para que sigamos rondando en el tema gracias por venir hoy día a vernos Yo solamente me quiero despedir haciendo una mención al expresidente Piñera porque si hay alguien que se preocupa como ningún chileno de cuidar cada peso de los chilenos en el presupuesto nacional era el presidente así que parte de lo que yo aprendí de manejo de los recursos públicos se lo doy a él y creo que es parte importante del por qué logramos tener sus finanzas ordenadas durante sus dos mandatos te mandamos un abrazo grande María gracias Pedro nos despedimos si no seremos pasados por armas así que eso que les vaya muy bien nos reencontramos el próximo domingo gracias nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.